Hola, por favor, ¿lo atendéis? Muchas gracias por venir todos aquí y todas. Espero que no estéis demasiado cansados y cansadas. ¡No se oye! ¿Ahora? Vale, gracias. Es que me tengo que poner aquí encima. Espero que no estéis demasiado cansados y cansadas. Ahora, con el descanso y con los parlamentos y después de la comida, recuperaremos fuerza. Soy María José de Seguén, no sé si me conocéis algunas, y soy la presidenta de la plataforma Memoria en Marcha y de la Asociación por la Nueva República. Quiero las gracias en nombre de la organización por haber venido a este acto de homenaje a los que lucharon por la libertad y por la república. Quiero también agradecer a las organizaciones y partidos que han organizado la marcha, así como los que han querido colaborar de alguna manera, para que esto fuera posible. Los voy a nombrar a todos, por favor. Montañas de Libertad. Acción Ciutadana contra la impunidad del franquismo y Plataforma Suporte a la Corea Argentina y el País Reino. Asociación por la Nueva República. Memoria Histórica de Moncada. Abad. Decidí coordinadora de Asociaciones por la Memoria Neumocrática del País Valenciano. Plataforma de Familias y de Esposas de Paterna. La CCT. El Partido Comunista del País Valenciano. El Partido de Ceballos Unificat. Esquerra Unida del País Valenciano. Podemos del País Valenciano. A todos ellos les damos las gracias. Y ahora les paso a las compañeras que nos van a cantar un desalbado. Gracias.